El Mañana Informa presenta Flash Informativo Al Rojo Vivo con José Ángel Castro El Ángel del Aire Hola que tal aredos, pueblos circunvencinos Mundo en general, bienvenidos a estos Flash Informativo Al Rojo Vivo En esta ocasión permítame por favor presentarle a usted esta cápsula de video que es para formar conciencia En realidad, ¿te gustaría estar en el lugar de esta persona? Vamos a ver el video Este experimento es hecho en la ciudad de Querétaro Y consiste en dejarle estacionar a estas personas que no les corresponde el lugar y otorgarles un volante en la música que no les corresponde el lugar pero no maestro Todos los conductores que vimos en el video se habían estacionado en lugares exclusivos para personas con discapacidad Y así fue como reaccionaron Y así fue como reaccionaron Y así fue como reaccionaron Los lugares asignados para personas con discapacidad son precisamente para ellos Para personas con discapacidad Vamos haciendo uso del raciocinio, de la lógica y por supuesto, digo, hay que respetar ¿Para qué? Para que nos respeten Sus comentarios ya saben, aquí abajo, sus likes y sus suscripciones, eso los valoramos muy pero muy en lo alto Esto es Flash Informativo al Rojo Vivo El Mañana Informa presentó Flash Informativo al Rojo Vivo con José Ángel Castro, el ángel del aire